Artpop de CineStudio es una marca de comunicación en medios digitales que busca ofrecer sus servicios de publicidad a pequeñas y medianas empresas de manera creativa e innovadora. El público objetivo incluye a los clientes actuales, clientes potenciales, proveedores, empleados y comunidad. Nuestro público objetivo son personas y empresas que brinden productos o servicios a domicilio y que deseen promocionarlos a través de medios digitales, redes sociales o páginas web. Para comunicarnos con nuestros clientes, contamos con un perfil en Facebook e Instagram y disponemos de un número de contacto y WhatsApp, a través de los cuales pueden solicitar información. Para el lanzamiento, estaremos promocionando novenosos descuentos en redes sociales. ¡Estén atentos! ¡Gracias!